Bueno, específicamente en relación al servicio local de Altos de San Lorenzo, es importante comentarles que venimos en una lucha hace un montón de tiempo, es uno de los barrios más vulnerables de toda la plata, es una población enorme con la que trabajamos, las situaciones con las que trabajamos ya sabrán son muy terribles, de mucha vulneración, y bueno, hasta ahora lo veníamos abordando con un equipo de tres profesionales y un operador. Eso era con el recurso humano con lo que contábamos. Y bueno, en el marco de la corresponsabilidad, tratando de articular con la mayor cantidad de instituciones posibles para poder ir superando las situaciones y con los recursos que tenemos, que son mínimos, programas municipales mínimos, provinciales con un achicamiento terrible, así que bueno, esa es la situación que estamos en este momento. Ustedes venían denunciando que finalmente no les renovaron los contratos a varios compañeros, debido a reclamar mejores condiciones. Claro, nosotras veníamos reclamando específicamente cuestiones edilicias hace mucho tiempo, ahora últimamente también cuestiones en relación a recursos como internet, como computadora, todas esas cuestiones, teléfono, cuestiones básicas para nuestro trabajo del día a día, digamos, nada que uno diga cosas raras ni extrañas, cuestiones básicas. ¿Cómo ha continuado la situación de los compañeros? ¿Ha habido nuevos despidos? No, no, no ha habido nuevos despidos, pero lo que sí, la situación no avanzó. Nosotros tuvimos el lunes un pedido del Ministerio de acercarnos, se acercaron las partes, pidieron que bajáramos el nivel de conflicto, digamos, concretamente que dejáramos de estar en asamblea, para poder abrir un canal de diálogo que hasta ahora no se ha abierto, porque no hemos encontrado ni siquiera respuestas de la Dirección de Desarrollo ni del propio Intendente. Lo que da también a entender que las han dejado muy solas a estas directoras y que no apoyan, porque hasta ahora tampoco ha habido una explicación concreta del por qué se dieron estos despidos tan introspectivamente, de una forma tan poco humana, siendo un lugar que trabaja por los derechos humanos. No han podido dar respuestas a eso. Por lo que da a entender, no quieren dar respuestas, no saben cómo dar respuestas tampoco los otros directivos, porque no comprenden a esta gestión, digamos, por qué gestionaron de esta forma. Cuando nosotros damos respuestas a que vamos a bajar el nivel de conflicto y que aceptamos las condiciones para abrir un canal de diálogo, porque yo ya te lo he dicho en otra oportunidad, queremos dialogar. Cuando fuimos con la propuesta el otro día al Ministerio de Trabajo, nos encontramos con la sorpresa de que no había canal de diálogo, no estaban interesados y no había respuesta para esto. Por lo que se decidió tomar una medida, seguir con la Asamblea y la decisión de estar hoy, estamos de paro y mañana estamos de paro y convocatoria. Así que vamos a concentrarnos todos en el municipio, en el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo pidió que repensara la otra parte y que les daba el viernes para ver si tenían algún tipo de respuesta, por lo menos de canal de diálogo, ni siquiera de reincorporación, sino estamos hablando de abrir un canal de diálogo a dos semanas ya de todo este calvario, por decirlo de alguna forma. En el marco de toda esta conflictividad y también de las 48 horas de paro, mañana van a realizar unas actividades en el municipio. Sí, como decían las compañeras, producto de la insensibilidad y la no disposición al diálogo del municipio, nosotros, como relataban ellas, ante la propuesta del Ministerio de hacer un impas en la medida de fuerza para poder instalar una mesa de diálogo tendiente a la incorporación de las compañeras y compañeros, se trató en la Asamblea, la Asamblea creyó oportuno abrir un canal de diálogo, pero el municipio cerró ese canal instantáneamente. O sea, lo que propuso un día, porque de esa reunión se fue diciendo que iban a venir al otro día con fecha para empezar a reunirnos para poder resolucionar el tema, al otro día tempranito ya se estaba desdiciendo de sus propias palabras.